Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal gente Hoy vamos a disfrutar de un duelo a golpes Y vaya que duelo de golpes, porque vamos a tener al sapo dragón Montado por Tamurkan, aquí lo tenemos glorioso en el campo de batalla Liderando a la fuerza de Nurklek, va a ser mi ejército para la batalla Ranked Que vais a ver castillada hoy Y nos vamos a enfrentar a la Norska de Wulfric en su mamut O sea que vamos con los pesos pesados de Total War Warhammer sin duda Con unas bestias magníficas y gloriosas que siempre mola ver Vamos a tener Nurgletes, ogros, trolls, caballería de proyectil Y vamos a tener también aparte del propio Tamurkan como complemento al Potas Vamos a tener al mítico hechicero que estamos todos aquí viendo a ver como lo encajamos Pero el hechicero de Nurkle, ahora comentaremos un par de cosas también sobre él Después de probarlo unas cuantas partidas ya creo que se pueden empezar a sacar Ciertas conclusiones, aquí están los trolls biliosos también, muy chulos Y nos vamos a enfrentar también a un ejército bastante, bastante bueno Bastante guapo de Norska En el cual pues tenemos a, como os decía Wulfric en el mamut Tranquilito, el chaval aquí reposando Cuando Wulfric está con pocas ganas de currar pues se monta en el mamut Y ahí está, el mamut va solo, el mamut trabaja por él Trabaja en la oficina ahí Wulfric cogiendo el teléfono Pero la verdad que ejercitando un poquito las piernas Como se le suele ver en otros tipos de presentación Aquí están los pies lobos, los bárbaros y Bueno los pies lobos sobre todo que son una de las partes más importantes del ejército de mi rival Va a tener también como complemento pues este hechicero Este chamán del fuego con la espada ígnea Bastante bien para Nurgle, también la cabeza ardiente Bastante bien, bueno la magia del fuego En general bastante buena magia, bastante buen saber Lanceros bárbaros y sobre todo la caballería de proyectil Que la tenemos en la retaguardia Cuatro unidades y que probablemente es lo que más dificultades Me va a costar igualar en esta batalla Porque las cuatro unidades de proyectil funcionan bastante bien contra Nurgle Además son de las caras, son de la versión que tiene más daño La versión un poco más de élite de caballería de proyectil Y que también la diferencia de rango con mis dos unidades Que son de lanzadores de hacha Pues obviamente eso me va a poner algún aprieto Para poder contestar el duelo de escaramuza Así que bueno empezamos la batalla Y Wulfric que va a intentar soltar el barco Yo voy a intentar soltar el aliento del sapo Así que va a ser un poquito eso lo que va a pasar en los compases iniciales Una vez hemos visto ambos ejércitos Y al final pues monstruos por todos lados Al final la gloria de ver darse palazos Es una de las cosas que más me encanta de Total War Warhammer Poder contemplar todas estas bestias, todos estos monstruos Batirse en duelo y desafiarse mutuamente Es para lo que estamos muchas veces Aparte de para jugar ranked y tal A mi ya sabéis que lo que más me satisface Es un poco ver estas cosas, disfrutar de ellas Y vibrar con ver cosas que siempre hemos leído en el lore Que hemos podido jugar en mesa Y que ahora pues tenemos la suerte también de disfrutar en nuestros PCs Aquí está el dragón sapo Mola mucho las animaciones sin duda De Tamurkan aquí con el sapo Bueno aquí de Tamurkan menos Más bien el sapo El que lleva la voz cantante, el protagonista El que se va a zampar En este caso a los bárbaros que están por debajo de él Y se va a dar un tente en pie Que es lo que le gusta también al propio sapo de Tamurkan Y vienen los trolls aquí descuartizando Contra todos los bárbaros también Como os decíamos tenía un poquito del primer barco Que nos ha mermado ya también Esas tropas de caballería de proyectil Y estamos en desventaja ciertamente El propio Tamurkan sufre mucho con la caballería de proyectil En general con cualquier tipo de proyectil Tamurkan lo pasa jodidamente mal Lo que si hace muy bien y lo que va sobrado Tamurkan Es cepillándose infanterías No le hacen prácticamente nada La infantería de melee Pero claro la infantería de melee No es como se suele ganar las batallas Y ese es el problema ¿no? Que es un personaje caro Y que pues está muy chulo Pero necesitas hacer cosas más importantes En el campo de batalla Que el zamparte unos cuantos bárbaros Para poder justificar el coste, el precio Y todo ese tipo de cosas que siempre hablamos Ahí está la cabeza ardiente Que yo diría que hasta No le ha salido del todo bien A mi rival Porque creo que se ha cepillado Creo que parte de mis unidades Que estaban aquí en el frente Pero también un poquito de las suyas Así que no ha estado del todo mal Aquí utilizamos a los nurgletes un poquito Para hacernos el escudo Intentamos contestar el dolor de caballería de proyectil Como os decía Pues como podemos En este caso Vamos a intentar estar aquí con los ogros Protegiéndolos Que están enfrentando también ahora A unidades diversas ¿no? Y los pieles lobo cuando están aquí al acecho Pues tenemos que estar pendientes Los trolos pueden regenerarse Pero los ogros nos costará un poquito más Porque tenemos que invertir la magia del héroe hechicero de nurgle Para poder llevarlo a cabo Y aquí está La murkan como veis Y sobre todo fijaros Esta parte de la batalla No me está No me está resultando nada mala Porque También el propio chamán De saber del fuego Está sufriendo mucho Está por el Un poco por encima Del 50% de la vida Los ogros están apaleando aquí Los trolos han tanqueado La primera oleada de tropas Pero todavía tenemos a la caballería de proyectil La cual pues Hemos hecho un poquito de daño Hemos conseguido también Un poquito de escaramuza favorable Aún así Muy incómoda la situación Porque Tienen que entrar los pires lobo Que los pires lobo Pues son bastante importantes Y relevantes Porque no tenemos muy buena armadura No tenemos buena defensa contra ellos Pero fijaros Que le estamos metiendo muchísimo daño Con los ogros A el mamut de Wulfric Y ahora vamos Con el sapo a la merle Un poquito Aquí Ritual de aparamiento del sapete La espada de torga La activada también Pero como veis Los primeros compases de la batalla Me favorecen bastante Lo que más que Muchas veces en estas animaciones El sapo parece que no responde tan bien Cuando se trata de despedazar A la infantería Y ese tipo de cosas Funciona muy bien Pero cuando se trata De este tipo de De monstruos y tal Hay mucho jaleo también Cuando hay tropas alrededor Pierden muchos ataques Pierden muchas animaciones Hijo favorito de Nurle Activado también ahora Por parte de Tamurkan Pero como veis No estamos consiguiendo Impactar Y no estamos consiguiendo Hacer daño a quien nos interesa Que es a Wulfric Y Wulfric Pues goza todavía De casi 10.000 puntos de golpe Bien los pires lobo Combate que fijaros Aquí ahora le da un golpe Tamurkan al hechicero Le hace mucho daño Cuando acierta los golpes Ciertamente es bastante devastador Pero es lo que os digo Cuando está en este tipo de situaciones El marrón se multiplica Y aquí ahora la cabilla de proyectil Que nos está poniendo finísimo Así que este combate Que no nos está favoreciendo tanto Llega el cazador de paladines Llega también la espada Ignea Con lo cual Wulfric sigue bufado Aunque envenenado Aquí vemos el duelo De los colosos De los titanes Este es el combate Que probablemente yo no debería Haber comprado En este momento La batalla Porque aquí como veis Se está zampando el sapo Algún que otro bárbaro Y a mi lo que me interesa Es que le meta cabezazos Al mamut O en su defecto Quizá al hechicero Pero solamente En alguna que otra ocasión Va a dedicar algún ataque A las dos entidades Que me interesan Bueno Sobre todo ya sería caso De dar a Wulfric Quizá los pires lobo Tampoco me importaría Que le pegara algún golpe Pero este es el tipo de situación Que no debéis buscar Con Tamurkan Porque pierde muchas animaciones De ataque contra otras unidades Aquí yo inmediatamente Tenía que haber ido a ayudar A Tamurkan O sacar a Tamurkan directamente Porque el inicio de la batalla No ha sido para nada malo Con respecto a mi rival Y el duelo de escaramuza No está siendo apabullente Lo cual que es Un dos contra cuatro Pues ya es una victoria En un dos contra cuatro De unidades de caballería proyectil No está nada mal La situación en la que estamos Pero esta es la situación En la que estoy testeando El límite a Tamurkan Y la prueba pues Quizá no está saliendo También como a mi Me apetece Porque lo que os digo Al final no estoy siendo Eficiente con los ataques Ahora llegan los trolls Intentamos igualar aquí Contra los pires lobo Pero el daño No está siendo nuestra fuerte Aquí También hay que pensar Que hay ataques flamígeros Ataques mágicos Hay daños aumentados Para los pires lobo También Y Tamurkan No está consiguiendo Hacer todo el daño No está dedicando El daño tan eficientemente Como a mi me gustaría Como os decía Al principio De este combate Eso es importante Aquí ya incluso Como veis Exagerando demasiado Yo he ido al combate Buscando Digo Bueno a ver si le damos Un golpe a Wolfrey Con que sea de casualidad Y aquí se lo damos Ciertamente Pero Wolfrey Ahora se pone En una situación Mucho más ventajosa Con respecto a nosotros Y yo claro Acabo de utilizar La abundancia carnos Y no cuento con ella Hasta dentro de Varios segundos Con lo que si cuento Es con el parásito Y eso cuando se active Llegamos a cero puntos De golpe Pues podemos intentar Darle un buen golpe A Wolfrey Pero Wolfrey No es el típico paladín Que le vas a poder Arrebatar la vida Tan fácilmente Porque tiene Con el mamut Muchísimos puntos de golpe 6.000 puntos de golpe De hecho cuando tiene El En estos momentos El El mamut Es lo que tiene 6.000 puntos de golpe Un poco por encima Y bueno Todos los combates Alrededor casi me importan Ya en este momento Los bárbaros desmoralizados Llegan los refuerzos De los sogoros Los trolls Y todo lo demás Pero está Tamurkan a punto De llegar A los cero puntos De golpe Sigue matando Cosas random Y aquí Wolfrey Fijaros Mucho daño Contestamos aquí Fecundidad Habilidad de facción Yo seguía confiando En mis curaciones Seguía confiando En la pasiva Del propio Tamurkan La curación Que termina siendo Algo insuficiente Para nosotros Sigue bajando La vida Sigue golpeando Un poco de remontada Ahora por mi parte También bajando Wolfrey Un poquito más Y aquí se activa Aquí se activa La curación Final Veis que se regenera Muchísimo Le metemos Muchísimo daño También al propio Wolfrey Pero estoy Demasiado Rodeado Aquí también Fijaos si he tenido Oportunidades aquí Es que estoy trolleando Una barbaridad Aquí solamente Por la curiosidad Científica De ver Si podía finalmente Bajarme Al bicho este Aquí está De hecho Los parásitos Los gusanos Intentando parasitar Al bueno De Wolfrey Fijaos como subimos A los 1500 puntos De golpe La habilidad Que está muy rota De hecho Subimos a los 1500 puntos De golpe Pero aquí ya se corta Se para nuestra regeneración Entra justo Una cabeza ardiente Un colmillo de mar Aquí Dramática la situación Para mi Wolfrey Cae hasta los 2700 puntos De golpe Se iguala un montón La batalla Pero Fijaros aquí Los gusanos Por todos lados Cazador de paladines Que acude al rescate Y es Tamurkan Finalmente Quien termina Besando El polvo El que termina Dando su cabeza Contra el suelo Tamurkan Que cae Eso si Wolfrey sale Completamente Devastado Y claro Hay el combo Con la cabeza ardiente Perdemos también El general Se me van todas Las tropas Ultra desmoralizadas Encima la caballera Proyectil Que me está cosiendo A tiros Y ya Troleada máxima Básicamente aquí Tenía una muy buena Situación inicial De batalla Pero por forzar De más Y por probar Al máximo El poder La capacidad De combate De Tamurkan Contra Wolfrey Yo considero Que debería ser Un duelo Bastante Apto Para un personaje Como Tamurkan Quizá Se me fue de las manos Porque ahí ya no solamente Estaba peleando Contra Wolfrey Que estaba peleando Contra lanceros Contra un hechicero Que también ocasionalmente Me daba algún que otro golpe Y sobre todo también Con los pies de lobo Que los pies de lobo Pues me pusieron fino Con esa Incluso Espada ígnea Que también me hizo Bastante daño Entonces Ya No hay que ser tan exagerado Hay que Hay que buscar un poco La medida Y bueno Pues ahí yo me calenté De más Había que haber Retirado a Tamurkan Para poder dar de sí Todo el máximo De las curaciones De los trolls Del propio Tamurkan Ser eficiente No dar golpes gratuitos Activar las animaciones Bueno Todo ese tipo de cosas Que no hice Y bueno El Potas Por su parte Sigue dando el callo La verdad Bastante Bastante bien Sigue peleando Sigue haciendo sus cositas Y la verdad Que Defendiéndose hasta cierto punto Bastante bien Algo inesperado Ya en este punto En el que todo mi ejército Se ha descompuesto moralmente Por la pérdida del general Incluso rascamos aquí Un combate Contra los jinetes bárbaros Que es favorable Seguimos quiteando Con la caballera de proyectil Seguimos haciendo daño Recibimos daño también Y Wolfreak Que nos castiga Con el mamut Nos pega un cabezazo Se queda en 1500 puntos De golpe Finalmente Wolfreak Una lástima No hemos podido hacer Demasiado trabajo Más contra él El Potas Que recibe un cabezazo Del mamut Aquí conseguimos Un combate Que está bastante bien Pero nos hemos metido En el fango Suficiente Como para que ya no sea Muy rentable Muy viable Seguir combatiendo Fijaos aquí La moral Como está Completamente devastada Es injugable Ya en este punto El combate La batalla Y finalmente Perdimos la batalla Diría que A falta de pulir Quizá alguna cosilla En la lista Dentro de lo que cabe No está del todo mal Muy exagerado Yo por mi parte Como os decía Con el tema de De Tamurkan Ahí No tenía que haber Comprado un combate Tan largo Incluso Que estaba viendo ahí Que resistía Que aguantaba Que estaba tanqueando Un montón Creo que también Me relajé mucho Con los refuerzos De las tropas De los trolls Creo que podía haber Diversificado un poquito más Los combates Y demás Pero digo Tamurkan parece Que lo está haciendo bien Y tal Pero me calenté Gente Me calenté Tamurkan Y de hecho Wulfric Yo creo que Los dos mejores También los Piedes Lobo Bastante bien Los ogros También bastante bien Los ogros Con armas a dos manos Hubo unidades Bastante similares En cuanto a rendimiento En uno y otro ejército Los Piedes Lobo Mis ogros Con armas a dos manos Los ogros de plaga Tamurkan Y Wulfric Y bueno Finalmente Las demás tropas Los trolls Y los Piedes Lobo Hubo un poquito De todo También La caballería de proyectil Como os decía Bastante dura de digerir Porque estás en una situación De cuatro contra dos Dentro de lo que cabe Pues saqué buenos daños No estuvo del todo mal Pero tampoco fue suficiente Diría que se puede pulir Un poquito más la lista Porque no sé si necesito Tres unidades de trolls Aquí Aquí incluso podría haber Hecho un ejercito Un pelín más redondo Haber intentado Sacar también Alguna unidad más De caballería de proyectil Porque Si no luego llega un momento En que Estas cuatro unidades Llegan Y te empiezan a disparar De gratis Cuando ya no tienes Nurgletes No tienes bárbaros Con los que escudarte Es complicado Y luego El problema Que yo le veo Al hechicero Del caos de Nurgle En general Creo que es un análisis Que es normal Es el que todos Más o menos esperamos Le perjudica mucho Para utilizar La abundancia carnosa Que es una magia cara No tener conducto arcano No tener conducto arcano Un método De regeneración Y de Y de acumulación Mágica Óptimo Es lo que marca la diferencia Es lo que hace por ejemplo Que el gran hechicero de Nurgle Sea tan bueno Sea tan eficiente Pero claro El hechicero del caos Pierde ese factor O sea tiene una magia Que es muy buena de curación Pero no puede igualar El rendimiento de curación Del señor del caos Bueno del señor del caos No del gran hechicero Es decir De la versión de general La versión comandante Y eso claro Te gastas una pasta en Tamurkan Que además va con el sapo Que es lo que está chulo Está divertido Te gastas una pasta Le tienes que añadir El héroe El héroe encima Va sin conducto arcano Con lo cual pues No puedes Que por cierto Hay que decir Que bastante buen daño También por parte del Del hechicero del caos De Nurgle Bastante buen daño Aquí 1200 No sé Pegando palos Supongo No sé También es verdad Que este con las cabezas ardientes Es muy superior Sin magias de daño Hay que decir Que me sorprende Que sin magias de daño Directo O de daño en general Llegáramos a 1300 de daño Me parece Me parece bastante bueno Por parte del potas Que llegue a ese Número de daño No sé Me calenté esta batalla Pues perfectamente Podría haber sido jugada Un poquito más Con más cabeza Por mi parte Pero me está gustando El duelo titánico Ahí entre Gulfric y Tamurkan Dos líderes bárbaros Entre comillas Cada uno con sus cosillas Que está bastante chulo Hay un dragon sapo Un mamut Monstruos Que es lo que nos gusta A nosotros también Y bueno La verdad que Bastante divertido En general Está bastante bien Como digo Creo que podría haber pulido Creo que Hay maneras Porque yo creo que Contra la norsca A lo mejor Siempre vas a estar cómodo Con los típicos ejércitos Con Kugat Con algún ejército Que gire en torno Al gran hechicero Pero bueno Tamurkan Como os decía Tiene alguna chance A lo mejor en duelos Como este Donde a lo mejor No es una facción Tan abrumadora Aunque es una facción Que te puede sacar Mucho proyectil Con cazadores bárbaros Y cosas así Entonces bueno Contra los cazadores bárbaros Hay que decir Que sí que es verdad Que te puedes tirar En plancha contra ellos E intentarlo Pero es un poco un suicidio Te pueden poner hasta arriba Como espinete Prácticamente Así que nada Bueno En cualquier caso Una batalla Que hemos disfrutado Con las animaciones De dos pesos pesados Como el dragón sapo Que está muy chulo Como el mamut Que también está muy chulo Y luego bárbaros Dándose palos Y monstruos Dándose palos Por todos lados Así que muy divertida La batalla Espero que os haya molado Gente Y nada Dejad un comentario Dejad un like Ya sabéis que me encanta Que veáis los vídeos Y sobre todo Si dejáis un comentario Pues me alegráis Aún más Y luego pues A todos aquellos Que queréis apoyar extra A todo este contenido Del canal Pues os podéis hacer Miembros desde 0.99 Y apoyar un extra También al contenido Nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós a todos Nos vemos en el próximo vídeo Gracias.